7 y media de la mañana estamos en el primer día del mundial toffman hoy es el toffman kit aquí está el parque cerrado en pasto que están preparando a los chicos estamos con juan carlos 12 niños chilenos compiten hoy en el toffman kit eso es un lugar impresionante mostremos el lago de arena blanca en serie el lago el lago welch lake lago welch en new jersey muy york a una hora tenemos todos nuestros chilenos en competencia creo que son como 400 niños en total wow va a ser una muy muy buena carrera y 12 niños que vienen a pelear y 12 niños que vienen con todo bien en lo más pro estaban de varios clubes de san bernardo de élite es chicos de temuco la verdad va a estar bien entretenido ya los padres están acompañando a los niños los padres ayudando a todos los niños el parque cerrado se abre más temprano se abren todas para todas las edades se permiten el paso los padres son los padres para que ayuden en el parque cerrado después salen y las partidas van a ser cada cinco minutos todas las categorías o sea va a ser un constante como en un aire pero los padres están adentro adentro del parque ayudándolos en este lugar que es un bosque que parece que estuviéramos a mil kilómetros de nueva york estamos a una hora y la verdad que aquí en new jersey en el lago welch espectacular en un rato más les contamos más y en pocos minutos empieza este toffman kit nos vemos y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Face, cuatro, tres, dos, uno! ¿Seriously? ¡Feliz! 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 ¡Feliz, primer lugar! ¡Acá, acá! ¡Acá los dos, los dos! ¡Miren acá! ¡Qué maravilla! ¡Bien Chine! ¡Ven acá! ¿Cómo estuvo? ¿Contento? ¡Ven acá, ven acá! ¡Feliz! ¡Feliz, symmetry! ¡Llegando! ¡Bien Chine! ¡Ven acá! ¡Bien Chine! ¡Bravo! ¡Ven RUSSO! ¡Ven acá! ¡Bien Chine! Ignacio, Ignacio, acá, la bandera, la bandera, una foto con la medalla, una foto con la medalla, una foto, una foto con la medalla, otra más, ven Ignacio, Ignacio, venga acá, Ignacio, ¿cómo estuvo Ignacio? ¿Contento? Vuestro la bandera, primero, bien, ahí viene el segundo chileno, bien, los dos ahí, ojo a noch, dime por el título deetiapos, no debe volver, no, 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 ven aquí ¡Eh, chicos, chicos! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vamos a grabar... Sofía Velasco, levanta con la mano y vamos a tomar ya. Buenas Sofía, buena. Buenas Sofía. Buenas chiquillos, buena, buena. Bien chicos. ¡Buenos días! Ahí vamos a ver. ¡Buenas patas! ¡Buenas patas! ¡Muy bien, bien! ¡Buenas patas! ¡Buenas patas! ¡Seña Fernandita! ¡Fernandita Seña! ¡Buenas patas! ¡Chao Sofía! ¡Chao, mi amor! ¡Chao Sofía mi amor! ¡Bravo, bravo, Sopía! ¡Viva, cabrón! ¡Que mueren, la muerte! ¡Signa! ¡H-I! ¡G! ¡L! ¡E! ¡E! ¡C! 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 ¡L! ¡L! ¡Viva Chile! Se terminó el Mundial Toffman Kids, 11 chilenos al final en competencia, tenemos aquí a varios que nos acompañaron, hubo tres primeros lugares, un segundo, un tercero y todos llegaron a la meta felices. Aquí estamos con los niños de San Bernardo, se van a ir presentando a uno. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Estefan. ¿Cómo te fue? Bien, súper bien. ¿Sí? ¿Contento? Sí, me encantó la carrera. ¿Te gustó la experiencia? Sí. ¿Qué tal estaba el lago? Estaba muy calentito el agua y creo que es la mejor competencia que he corrido. ¡Qué bueno! Felicitaciones. Gracias. Y aquí hay otro más. Hola. ¿Cómo se llama usted? Tomás. Tomás. ¿Cómo estuvo la carrera? Bueno. ¿Sí? Un poco la bici fue un poco pesada. ¿Muy pesada? ¿Porque había una subida? Una subida eterna. Bueno, pero esto es triatlón, hay que esforzarse, ¿o no? Sí. ¿Y? ¿Llegaste a la meta contento, sí o no? Muy contento. ¿Y contento con el viaje? Sí. ¿A quién hay que mandarle saludos? A todos. ¿A todos? Dígaselo ahí entonces. A todos. Muy bien. Aquí no voy a parar porque ya son más altos. Preséntese. Yo soy Sofía Palacios y me fue súper bien. ¿Sí? ¿Terminaste primera en tu categoría? Sí. ¡Qué bueno! ¿Contenta? ¿Te lo esperabas? Eh, o sea, seguro que entrené, algo entrené y se me fue bien fue porque entrené, supongo. ¿Bande saludos a alguien? Eh, saludos a mi familia y amigos, todos los que me apoyaron. Y hicieron, eh, me apoyaron mucho y si no hubiese sido por ustedes no hubiese llegado aquí. ¡Felicitaciones! Y ahí tenemos al mayor. Hola. ¿Cómo estuvo? Bien aquí. ¿Segundo quedaste? Segundo lugar. Te vi refufuñando en la meta. ¿Ahora estabas ya más tranquilo? Sí, igual, porque tuve muchos errores, se me salió la cadena, me confundí de camino, pero yo remonté y llegué al segundo lugar, igual contento de mi resultado. ¿Te gustó el viaje? El viaje, pucha, no puedo decir mucho del viaje, o sea, me molestó, me vine en tren, entonces igual fue pesado. No, pero en tren desde New York hasta acá. Sí. ¿Pero desde Chile hasta acá viniste a la vida? Desde Chile. ¿Qué tal estuvo? Muy bonito acá. ¡Vamos Chile! Sí, es muy bonito acá, hay bosques por todos lados y aquí el lado es muy rica el agua y es muy bonito. ¡Felicitaciones! Seguimos, gracias. Aquí estamos con Agustín. ¿Cómo estuvo Agustín la carrera? Dura. ¿Dura? ¿Te gustó? Sí, bonita. A mí también. A ti también. ¿Y cómo te llamas tú? Mateo. ¿Mateo cuánto? Godoy. Godoy. ¿Cómo le fue a los dos? Bien. Yo salí de tercer lugar y él no salió. Yo no sé. ¡Salió el beso en cámara! ¡Tonto! ¡Y va a salir en todo! ¡Lo va a ver todo el mundo! ¿Contento Agustín? Sí. ¿Hay que saludar a alguien o no? No, a mi familia. ¿A la familia? Sí. Qué bueno. ¿El colegio, los compañeros del colegio? También. Un saludo a Marcelo y a la Fernanda. Felicitaciones Agustín, ¿qué me queda por conversar? Venga acá. UEC llegó primero. Sí. Ganador. ¿Cómo estuvo esa carrera? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Un poco más emotivo? ¿Estás feliz? ¿Saliste primero? Sí, estoy muy feliz. Hay que presentarse primero. Si te conocen, diga el nombre. Ignacio Flores. ¿Y tu categoría? Miré. 13-14. 13-14. ¿Ganador? Sí. Acá está la medalla. Primer lugar en un ratito va a ser la premiación. ¿El viaje estuvo bueno? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi tía, mi abuela, mi mamá, mi papá y mi hermano. Se vinieron todos. Hasta el perro, Jey, vino. Vino con el perro. Hasta el entrenador. Sí. ¿Sí? Felicitaciones. Gracias. ¿Quién nos está quedando para conversar? Allá están los hermanos... ¿Dónde está? Acá los pas pequeños que era la hinchada. ¿Cómo estuvo? ¿Dónde está? ¿Cómo estuvo? Saludos, se vino. Acá uno de los entrenadores que vino. Iván, ¿cómo estuvo el evento? Bien, bien. Muy bien. Contento por el desarrollo de la competencia. Te invité, muy buen resultado. Y también otros chilenos que participaron, vimos que estuvieron en los primeros lugares. Así que estamos súper contentos y nos vamos bien emocionados de esta carrera. Qué bueno. Felicitaciones. Aquí estamos con Danay, que también prepara a los chicos de San Bernardo. ¿Qué tal estuvo? Estuvo durísimo. El tema no nos acompañó tanto, pero ellos la pasaron increíble. ¿Sí? Que es lo más importante. Sí, estamos súper bien. Cuatro niños de San Bernardo. Cuatro niños de San Bernardo, dos podios de San Bernardo. Así que estamos felices. Qué bueno. Felicitaciones, Danay. Muchas gracias a Juan Carlos. Venga acá, Juan Carlos. Juan Carlos, quien fue quien nos invitó a esta gran fiesta. Yo lo corrí hace un par de años y era un sueño poder traer niños y ahora es una realidad. Sí, once. Doce eran inscritos. Once pudieron venir a correr. Uno al final no pudo viajar. Mañana corren trece. Trece adultos. Juan Carlos, el Tofman en Chile, va tomando color. Va creciendo. Una delegación de sesenta más o menos. Sí, recién ahí ahora tenemos el video del CHI con los papás. Hoy eran muchos y mañana en la misma cantidad aproximadamente. Están todos los líneas y demás. Así que estamos súper contentos con la gente que vino, con lo bien que nos han pasado, los felices, los niños que estaban. Los papás andaban todos como locos. Así que contentos, no destresados ni nada. Eso es una cosa que queremos destacar. En el parque cerrado, los padres ingresaban al parque cerrado a llevar a los niños a acomodar sus cosas. Las partidas eran una atrás de otra. Entonces hubo un sinfín de chicos que iban llegando a la meta. Chile se lleva tres primeros lugares, un segundo lugar y un tercer lugar. Once compitieron, pero todos, fundamentalmente, todos llegaban felices a la meta disfrutándolo. Así que, Chile, desde aquí, desde New Jersey, desde New York, estamos cubriendo este Mundial Toffman. Hoy se termina el primer día del Toff Kids. Así que esto ha sido todo por hoy. En un rato más subimos videos, fotos y las noticias con todos los resultados de esta carrera. Gracias por estar con la invitación y nos vemos mañana en otra cobertura del Mundial de Medio Ironman. Nos vemos.